Who's think you're so criminal? Continuamos con charlas de café, seguimos recorriendo la ciudad para compartir junto a ustedes todas las actividades que están en marcha y también las celebraciones. En este caso llegamos hasta Optical Lens que hoy está celebrando sus 24 años de trayectoria. Así que tenemos aquí al señor Sergio Bianco que nos recibe. En principio, felicidades. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, llegando a un año más. Ya estamos cerquita de los 25, ojalá lleguemos, ¿no? Un número lindo, ¿no? Redondo. Y la verdad es un número que a la vez parece chico y es un montón en cuestiones comerciales, ¿no? Sostener un comercio durante 24 años, más en un rubro que tiene que ver con la salud, me imagino que no es nada fácil. ¿Cómo fueron los inicios de Optical Lens? Ese 1996 en el que se abrieron las puertas. Porque detrás de una apertura comercial hay un montón de sacrificio, un montón de expectativa. También es una apuesta comercial que vos llevas adelante en familia. Mirá, esto arranca bastante antes que en el 96. O sea, yo en el 91 egresé en óptica, empecé a trabajar en Córdoba, en Córdoba Capital. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Villa María, en Córdoba. Y de ahí fui a trabajar a Córdoba Capital, como viendo en una ciudad más grande. Bien. Estuve trabajando dos años en una cadena que en ese momento estaba, que bueno, hoy ya es una franquicia, en ese momento era una cadena real, que era Luz Ferrando. Bueno, que ahí te daban todas las... Es como hacer un máster de óptica en un año, en dos años. Bueno, tuve la suerte, bueno, de ahí después poderme contactar con gente en Santiago del Estero y poder llegar a encontrarme trabajando en Santiago del Estero durante un año más, como regente de un gabinete de lentes de contacto. Bueno, ahí comenzó todo como haciendo... Juntando el capital como para poder venir a iniciar acá recién. Siempre la idea fue volver a los pagos, digamos. Sí, sí, la idea era volver a Tres Arroyos. Eso, la idea siempre fue volver a Tres Arroyos. Tuve la suerte de, bueno, de conocerme con mi esposa, casarnos en Santiago y venir. De convencerla de volver. No, casi me convence ella a mí, ella se quería ir de... Bueno, eso es importante. Sí, realmente. Lo que pasa es que bueno, hay que tener en cuenta que el norte en ese momento estaba muy complicado, había mucha pobreza, mucha falta de trabajo, muy... Bueno, era un ambiente complejo, una época compleja en el 96. Allá fue un momento político y económico muy feo. Entonces, bueno, decidimos venirnos. Primero me vine yo, estuve un tiempo, logramos armar el local. Y bueno, después vino ella, que estaba trabajando, porque es docente, hasta que se jubiló ahora. Bueno, ya cuando vino, bueno, estaba embarazada de la mayor. Vinieron en familia, en familia. Sí, sí, ya venimos con una familia bien iniciada. Y bueno, la mayor de mis hijas, Fiorella, se creó adentro de la óptica. Sí, se creó acá, no había otra alternativa. Trabajábamos los dos y ella, ayudando. Bueno, ¿cómo fue la selección del espacio, no? Estás en un lugar, la verdad que, estratégico de la ciudad, en la calle principal. ¿Cómo fue apostar a este espacio? En realidad, vinimos en septiembre del año 95. Y este local se alquilaba, lo vimos a la pasada, dijimos, ahí puede llegar a ser. Y ahí fue. Tenía que ser. Sí, tenía que ser. Hablamos con la dueña del local. En ese momento, bueno, dice, sí, está desocupado, los espero. Bueno, nos esperó hasta que pudimos llegar a desarrollo y abrir. O sea, fue, en ese sentido no hubo una elección, fue caer. Bien, bien, tenía que ser, a caer a este lugar. Era acá. Sergio, ¿cómo fueron esos primeros meses de llevar adelante el espacio? Porque siempre cuando uno, me imagino, se inicia en un comercio, tiene que ver con hacer la clientela, con hacerse conocido, por más que vos traías la experiencia y tus conocimientos. Bueno, después en lo que tiene que ver con salud, uno siempre hasta que se ayorna con un óptico o demás, cuesta. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Mirá, en realidad, los primeros tiempos son siempre difíciles. Iniciamos parados en la puerta y con la gente que venía, entraba a consultar, un poquito más los traíamos. Entren, entren y ven. Entren y ven a ver qué pasa. Es más, estábamos contentos porque antes de iniciar, una señora, que después, bueno, la señora falleció, era de Orense, la señora Arstok, que fue la primer clienta que entró, entró dos días antes que abriéramos y se compró su anteojo porque se casaba a su hijo. Eso fue anecdótico, pues siguió siendo clienta toda la vida. ¿Los casamientos se compró? Se casaba el hijo, entonces se compró el anteojo para ir a un anteojo nuevo. Y bueno, el hijo inclusive y los familiares siguen siendo clientes, o sea, hasta hoy día. Bien, ¿tienen esa clientela también heredada a ustedes, no? De gente que ha venido, lo traen los padres y ellos continúan. En realidad hay mucha gente que viene en la familia, pero la óptica ya de por sí es así. O sea, si vos atendés bien a los padres, vienen los hijos, después los hijos traen y así. Aparte hay que tener en cuenta que es un rubro en el cual estás permanentemente en dependencia, porque se te torció el anteojo, porque se te rayó, porque te caíste y lo rompiste. Siempre por esas cosas. Estás al óptico, amigo. Sí, sí, siempre estás. Siempre estás viniendo, no siempre a comprar, o sea, más de una vez a enderezar, a acomodar un anteojo, a consultarte, a ver, a ajustarlos. O sea, lo tenés siempre, es un rubro muy ameno y se hace muy familiar el trato con la gente. Y es gente que la tenés durante muchos años de cliente. Además, la óptica tiene como dos partes, ¿no? Por un lado lo que tiene que ver con la salud, con la prevención, con el mantenimiento. Por otro lado, lo que tiene que ver con más la tendencia, ¿no? Que tiene que ver con más lo que son los anteojos del sol. ¿Cómo fue? Porque en todo eso vos estás mantenido vigente a través de todos estos años. ¿Cómo fue la primera apuesta, recordás? De comprar, decir, bueno, ¿qué quiere lo que se usaba en 1996? La primera apuesta fue muy complicada. Porque fíjate que estamos a 5 de febrero, cuando ya termina la temporada de sol. Claro. Y nosotros tuvimos que abrir con anteojos para sol, anteojos recetados. O sea, ¿qué traigo? ¿Qué compro? Bueno, hicimos un viaje así medio de urgencia. Se compró la mercadería que en ese momento se consiguió dentro de lo que era de moda. Y bueno, así lo pudimos iniciar. O sea, arrancamos con 100 anteojos, 100 armazones y 40 anteojos para sol. Hoy el stock ese tenés 1000 anteojos para sol y tenés otro tanto de anteojos recetados. Mínimo, cambiándose en forma permanente. No es fácil, no podés estoquearte demasiado porque las modas te cambian. O sea, no es un rubro sencillo, no es un rubro fácil. No es tan difícil como el rubro de la ropa, por ejemplo, que te va rotando muy rápidamente. Pero no es un rubro tan sencillo. Tenés que tener mucha, ¿cómo te diría? Mucha variedad de cosas. Mucha cintura para manejar también, ¿no? Sí, por eso te digo. No es sencillo y más, bueno, cuando vas creciendo que tenés que traer más cantidad, el riesgo cada vez es más grande. Porque no es lo mismo errar con 10 anteojos que errar con 200. Entonces, bueno, es como que... Pero bueno, eso se va adquiriendo con el paso del tiempo. Todas esas cosas se han ido de alguna manera afinando y afilando a través de estos 24 años, me imagino. Hoy ya te agarra plantado de otra manera. Pero yo siempre que me encuentro con alguien que pudo sostener un comercio durante tantos años, le pregunto, como creo que le surge la entidad a todas las personas de mi generación, que nos cuesta bastante ya directamente arrancar con los proyectos, ¿cómo es sostener un comercio durante tanto tiempo? Porque me imagino que, más allá de lo que fueron los inicios, te cruzaste con varios momentos delicados, sobre todo el contexto socioeconómico del país, ¿no? Que es una bomba de tiempo. ¿Cómo fue sostener? Porque siempre pasa más por una decisión de aguantar, me parece, que por lo que te presenta el entorno. Mira, en realidad, por suerte, este tipo de rubros, como son rubros relacionados a la salud, consumo siempre tiene. O sea, en mayor o en menor calidad, en mayor o en menor costo. O sea, la gente cuando hay buen pasar económico, o sea, compra una armazón de buena calidad, y si no puede, compra una armazón de menos calidad, pero tiene que comprarlo, o sea, no podés estar sin anteojos. Entonces, es como que, bueno, es un rubro muy, yo siempre digo que es un rubro muy noble para nosotros, o sea, para la parte profesional y para la parte comercial. Nunca vas a avanzar en demasiada, tampoco vas a estar demasiado abajo. Tenemos un piso y un techo permanentemente. O sea, lo único que nos genera piso y techo son las competencias. Después no tenés otro piso y otro techo. En realidad, sí, o sea, hemos pasado momentos complicadísimos en todo, pero bueno, no es una óptica la que pasa en momentos complicados. Cuando hay un momento complicado porque está cortada la importación, como nos ha pasado, estamos todos en la misma. O sea, eso es doloroso para con el cliente, porque no le podés ofrecer lo que necesita, no le podés ofrecer lo que se merece tener. Pero bueno, en lo que respecta a la competencia, en lo que respecta al rubro en sí, y bueno, estamos todas en la misma. Ahí no hay vuelta. Tratás de sobrellevarse. Se pone muy complicado en esos momentos. Tratás de sobrellevarlo, tratás de reemplazárselo por otra cosa, tratás de, bueno, pero luchándolo. Se pone en juego el servicio y la atención, ¿no? Que me parece que es el fuerte de este comercio, que la gente viene y sobre todo valora eso, la atención y el contacto que ustedes tienen con cada uno de los clientes. Yo siempre digo que nosotros, cuando hablamos con los clientes, tenemos la muy mala costumbre. Reconocer si le erramos en algo, nos equivocamos en algo, y si se les rompe algo porque falló, reconocérselo. O sea, son dos muy malas costumbres para nosotros, no para el cliente. En cuestiones de tecnología, ¿has visto crecer mucho este rubro desde que iniciaste hasta ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las ofertas y con el avance del mercado? Mirá, en lo que respecta a tecnología siempre está en avance, porque antes un armazón se armaba de a uno en una fábrica chiquita y hoy se fabrica en China en toneladas de anteojos por día. O sea, en lo que es fabricación, sí, hay mucha diversidad porque los sistemas de fabricación han cambiado completamente. Antes tenías un modelo en 10 colores y 2 tamaños y ahí terminó la propuesta. Hoy tenés infinidad de modelos de anteojos. Pero bueno, eso lo da más que nada el tema de la importación y la fabricación en gran escala que tienen ciertos países. Tomá en cuenta que esto, el 98% viene de China. Lo importás a través de uno u otro, con una marca o con otra, pero toda la fabricación básica en general está hecha en China. Bueno, nosotros siempre que te visitamos para informar a la gente sobre salud visual, hablamos de que siempre a través de la prevención, por supuesto, se pueden evitar un montón de cuestiones. ¿Vos has visto en cuanto a la demanda o a las cuestiones que se te vienen a consultar, cambios también a través de este tiempo? Digo, por las cuestiones que tal vez afectaban a la gente o por las cuestiones que preocupaban a nivel visual hace algunos años. Y ahora que sabemos, estamos todos mucho más expuestos. Por esto que hablamos siempre de las pantallas, las luces LED y demás que nos tienen totalmente afectados y no tan conscientes todavía de los efectos. Mirá, en lo que respecta a prevención, que contesto medio por partes, en lo que respecta a prevención, tiene mucho que ver ahora en este momento que se les exija a todos los chicos al entrar a una escuela, a un jardín, un primario y un secundario, de tener los controles hechos. Eso ha hecho que se los atienda mucho más temprano. O sea, que un problema no llegue a ser un problema realmente grave. ¿Eso se cumple a nivel local, digamos? ¿Hay sobre estas fechas que inician las clases más demanda? No te queda otra, porque te exigen en las planillas de las escuelas, por lo menos en las privadas y creo que en las públicas también, te exigen en las planillas de las escuelas, bueno, dentro de todos los controles, la parte visual, la parte de ortodoncia, o sea, bucodental, sí, sí, eso se exige, se nota, se nota mucho. ¿Y eso puede de alguna manera prevenirnos problemas futuros? Eso te previene problemas futuros, por un lado, porque no se agravan los inconvenientes, o sea, cuando hay faltante de visión, no generás un faltante permanente de visión, sino que con un anteojo lo solucionás y después ya de grande, con un lente de contacto y todo lo demás, tenés un ojo, como decimos nosotros, que va a responder bien a eso, si vos no solucionás ese problema desde muy temprana edad, después por más lentes de contacto, anteojo que utilices de grande, no solucionás el problema, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, me preguntabas algo sobre el tema de la protección por las pantallas, que estamos muy expuestos. Sí, en realidad estamos muy expuestos, hay cristales específicos como filtro para ese tipo de cosas que todavía no se están usando en gran medida, depende mucho de nosotros de asesorar, que son los cristales Blue Control, los Blue Protect, son cristales bastante específicos y bastante nuevos, que en realidad, bueno, eso nos va a llevar, calculo que en un futuro, porque esos son estudios a futuro, con años, a disminuir levemente al menos los problemas de generación de cataratas, de los avances rápidos, las cataratas prematuras, ese tipo de inconvenientes. Esto no tiene que ver con estar atravesando algún tipo de dificultad visual, sino con simplemente prevenir, por el solo hecho de las cuestiones, sobre todo quienes trabajamos, pero hoy en día, aunque no trabajemos con computadoras, el celular es una computadora a la que estamos permanentemente expuestos. En realidad el celular casi te diría que es más peligroso que un monitor de computadora, por la distancia que lo manejamos. Exactamente. Mirá, yo les aconsejo que aunque los chicos estén en su casa jugando en la Play, si no necesitan graduación y le hacen un anteojo con un filtro de este tipo para estar sentados frente a la Play o al televisor nada más, ya estaríamos considerando que están muy bien protegidos y sería necesario. Bueno, Sergio, tenés que comenzar a trabajar porque aunque hoy está en aniversario, la gente viene, hay que atenderla, ustedes lo celebran de esta manera, haciéndole honor a estos 24 años de trayectoria, que sean muchísimos más. Gracias por acompañarnos y recibirnos siempre para aportar tus conocimientos a nuestra audiencia. No, gracias, Carla. Mirá, en realidad nosotros estamos para eso, el 80% o el 60% o el 80% de nuestro tiempo diario es asesoramiento al cliente. El otro tiempo es la venta y la atención y el armado de anteojos, etcétera, etcétera. Consta que así es, así que desde aquí, desde Opticalen, celebrando sus 24 años de trayectoria. Nosotros continuamos porque todavía nos queda más charlas de café por compartir junto a ustedes. ¡Gracias!